Cumbia, cumbia, cumbia Esto es Ángeles Colombianos Amigo tengo el corazón herido La mujer que yo quiero se me va La estoy perdiendo, estoy sufriendo Llorando de impotencia no puedo retenerla Amigo mientras quede una esperanza Tú tienes que luchar por ese amor Si es la mujer de tu vida no te des nunca por vencido Que vale todo si se lucha por amor ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo Todo se lo di Inventa un modo No es posible que se pueda querer más Pensando así la perderás Y que ya se va La habrás perdido Que me quedará Lo que has vivido Tus consejos no me alejan del dolor Son cosas del amor Dejé de amarte Te saqué, te saqué de mi mente Me costó bastante Pero siempre lo logré Te quedas con él Y si mi amor Estoy contigo otra vez Y es por pasión Te sorprenderás En el instante en que te besé Y no te besé Y no te besé Igual Y comprenderás Que no soy el mismo Desde me hiciste cambiar Que confiada estás Que a mi amor ya lo mataste Y ni cuenta me das Vuelveme a escuchar Si yo vuelvo a estar contigo Es por placer no dar A mí yo sé Que a ti lo mismo te da Como tienes otro amor Lo mismo te da Te sorprenderás En el instante en que te besé Y no te besé Igual Y comprenderás Que no soy el mismo Y te me hiciste cambiar Y para todas las chicas hermosas De Rosario Y todo Santa Fe Amor Que no es lo mismo Decirle al espejo Que te siento lejos Que muero por dentro Y escucha el silencio Que la lluvia dice Que ya te perdí Que no me importa Si la casa es grande Si me voy de viaje Si el negocio es bueno Si ese era mi sueño Si el carro que tengo Corre a más de mí Que me arrepiento De ser agua fiesta Todos estos años Que viví contigo Que me perdones Si no me di cuenta Que fui su dueño Y quiero ser su amigo Voy a afeitarme Y atender la cama Voy a ponerme Mi mejor vestido Voy a servir tu cuarto Allí a la mesa Para sentir que vuelvo A estar contigo Voy a pedirle al tiempo Que me pase Voy a encender La luz de mis promesas Voy a sentarme En frente de la calle Para esperar A ver si tú regresas Ritmo Pasión Y sentimiento Amor Amor Te amo Pero no quiero Oírte ni mirarte Por eso Dios me envíe Tengo miedo de perder Quisiste sufrir de mal Al mirarte Quisiste sufrir de mal Por eso Dios me envíe De encarar Te voy de nuevo Te amo Pero vivo yendo De este amor Toda para mirarnos Cada cara Yo me quiero olvidar Yo me quiero olvidar Pero igual Pero igual te amo Amor, amor Dices que me amas Amo, amor Estoy dolido Amigo estoy dolido Muriéndome por dentro ¿Por qué mi novia ayer me abandonó? Amigo, ¿qué le hiciste? Dime si le has faltado ¿O acaso fuiste injusto con su amor? Amigo, te equivocas Es todo lo contrario Muy cariñoso y me porté muy bien Yo que bien te conozco Sé que eres detallista Si le obsequiaste algo, dímelo Un osito dormilón le regalé Y un besito al despedirse Ella me dio Ese fue el día en que yo más me enamoré Pero ahora mi alegría se acabó Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Se enamoró sin conocerla Por eso un enamorado nos debe de mostrarle todo a una mujer Y más si me llego a morir Si me llego a morir Voy a ser de mi amor Ya tengo tu pasión Y tus fantasía Quiero ser de mi amor Quiero ser de mi amor Quiero ser de mi amor Mientras tú me llego a morir Hoy voy a ser de mi amor De una y mil maneras De una y mil maneras Amor ilegal Amor que mata siempre por la espalda Así es nuestro amor Amor pirata Amor de contrabando Amor ilegal Amor de unas horas Que todo demora En un cuarto de hotel En un cuarto de hotel Ritmo, pasión y sentimiento Amor, amor Celeste Y todo en un cuarto de hotel Y todo en un minuto Yo estaba en la cocina Me abrazó por la espalda Y me dijo al oído Que le encanta ir a la cama conmigo Pero no quiere nada más Me enseñó un cigarro Que le encanta ir a la cama conmigo Pero no quiere nada, nada más Y ella dijo que yo dije Que no eres mi amor Y ella dijo que yo dije Que no eres mi amor Anda y ve a decirle que yo estoy sufriendo Dile que no puedo con las penas Tú que te das cuenta que la quiero Ve a decirle que mi alma se quema Tú que eres su amiga y sabes de mis sueños Cuéntale que el mundo se me acaba Vamos date cuenta que me muero Que sin ella no soy nada Baby dile que mi vida solo pide si ella está Que no soporto más esta terrible soledad Que me la encuentro siempre en cada sueño Que ya no duermo Que si miro al espejo su reflejo Encuentro allí Que pronuncio su nombre y nada quiero decir Que ahí está su sonrisa y su recuerdo Que ya estoy casi enloqueciendo Dile que aquí está el hombre que la ama Que siempre ha sido el dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale Dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Y dile Que vuelva A decir que aún me puede amar Pero que vuelva a mí Que sin ella no puedo vivir Fue imposible sacar Tu recuerdo De mi mente Fue imposible olvidar Que algún día Yo te quise Tanto tiempo pasó De aquel día Que te fuiste Allí supe Que las despedidas Son muy tristes Nunca me imaginé Que un trinche llevará en su viaje Aquellas ilusiones Que de niño nos curamos Todos tus sentimientos Lo guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme Y me dijiste Yo te amo Desde entonces no supe Que sería de tu vida Desde entonces no supe Si algún día regresabas Los amigos del pueblo Preguntaron si volvías Llorando de la espalda No les pude No les pude decir nada El mundo es tuyo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Cuando te vi pasar No hiciste No hiciste recordar Un nervoso sueño De una mujer especial No existía nada más En mi imaginación En un lindo sueño Y en mi corazón Y en mi corazón Ay amor Como eriste En mi corazón Tanto amor Que te da Este humilde servidor Ay amor Como eriste En mi corazón Tanto amor Que te da Este humilde servidor Te quiero mucho Te quiero mucho Te amo tanto Tanto Que mi vida La pongo A tus pies Te quiero mucho Te amo Tanto Tanto Que mi alma Esta vacía Sin tu amor Quítate la ropa Lentamente Quiero amanecer Contigo Y cuidado Si sospechan Los vecinos Mi mujer O tu marido Tú y yo Durmiendo Con los enemigos Los tontos Que jamás Fuimos queridos Los dos Haciendo un bendito Capricho Donde somos Masoquistas Por volver A nuestro nido Desnúdate Al paso Mi reina Y solo Amame Que el secreto Permanezca En un cuarto de hotel Te aseguro Que esos tontos No van a entender Que si lo somos Sin fines Con un gran querer Así con cautela Despacio Solo Amame Que si no puedo A la noche Algo inventaré Una excusa De otra amada Ella me lo cree Y tú dile Una mentira Idiota Que Para quitarme La ropa Lentamente Quiero amanecer Contigo Y ten cuidado Si sospechan Los vecinos Mi mujer O tu marido Que nos perdone Nuestro divino Señor Si cometimos Un delito A Dan y Eva Pecaron Por tentación Tú y yo No somos Distintos Y yo que te quise Tanto Y tú Casi nada Oh no Que soy un vagabundo Dijeron Pa' que me Dijeron Que no puedo Ofrecerte Nada Él no tiene Nada Hiciste 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 caso Esas palabras Fueron más fuertes Sus espinas Pude comprender Tu silencio Sabía que tú Me querías Y fuiste Y fuiste Y fuiste tú La que sin importarte Me tiraste Al mar Que jamás Preguntaste Si sabía Nadar Y solo la obra No puede Continuar Viviendo un Servadito Que venga A buscar A un hombre A un hombre Que se muere Sin tener razón Que es único Pecado Que brindar Amor Que es único Tesoro En su corazón Nunca tuve Fortuna Solo en mi Nobreza Nunca tuve La suerte De tener Riqueza Solo mis virtudes Que me hicieron Fuerte Solo mi cariño Cambiase A la gente Y fuiste Tú La que sin importarte Me tiraste Al mar Que jamás Preguntaste Si sabía Nadar Y solo Naufragando Puede Continuar Viviendo un Servadito Que venga A buscar A un hombre Que se muere Sin tener razón Que es único Pecado Que brindar Amor Que es único Tesoro Con su corazón Un gran corazón Ritmo Pasión Y sentimiento Amor 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 Que todas mis horas Acariciarlas y siempre me olvido que te has ido Me paso extrañando todo el día Soy una paloma malherida Y paso por la avenida buscando tu cara brida Para que me cures y volando yo Como te extraño vida mía Porque he perdido la alegría Se me ha anulado la mirada y mi noche está tan fría Como te extraño vida mía Tengo mi alma tan vacía Y si te extraño se apagaron esa noche en que te iba Aquí me ven Tratando de dejar atrás las cosas del pasado Limpiándome toda la piel de lo que un día me hizo daño Para sanar mis heridas Aquí me ven Es hora de recuperar lo que dejé por olvidado Las ganas de volver a amar y de vencer el calendario Para encontrar la salida Aquí me ven Tratando de limpiar los restos que quedaron del fracaso Creciendo que tal vez podré recoger los pedazos Y recuperar mi vida Aquí estaré Y como no resumiré que voy a retomar mis pasos Que lo que nunca pudo hacer es cosa ahora del pasado Y quiero amar sin mentiras Sin mentiras Vivir sin mentiras Amar sin mentiras Quiero amar sin mentiras No me digas nada No quiero escucharte Busco un confidente Y cuéntale todo Dile que me hiciste lo que a nadie se le hace Dile que estoy triste Y que no voy a resignarme Aceptarlo solo porque estás arrepentida Dile que me quieres Porque yo sé que me quieres Y que no pudiste derrotar un desengaño Por un hombre que ni siquiera muy bien conoces Yo sé que a ti te duele Y estás arrepentida Tú no querías hacerlo Pero fuiste muy débil A mí también me duele Porque tú eras mi vida Pero no es nada fácil Lo que ya no se puede Porque el corazón No puede olvidar Porque mi dolor No se puede borrar Tan solo porque tú Me digas Perdóname Porque el corazón No puede olvidar Porque mi dolor No se puede borrar Tan solo porque tú Me digas Perdóname Y así de fácil no es Y con todo el sabor Chiquita bonita Y la Para vos Tami Moreno Voz a mi cúmica Carna y gato Como eres Chiquita bonita Eres de cariño Tus ojitos Con tu celda Este canta es nula Y estás enamorada Por eso no quiero Espáñate vida mía Tengo mi dueña A acostumbrarte sola Por eso no quiero Espáñate vida mía Tengo mi dueña A acostumbrarte sola Amor, amor Cumbia, cumbia Para vos Tan linda como eres Chiquita bonita Mereces cariño Te daré mi amor Tan linda como eres Chiquita bonita Mereces cariño Serás para mí Tan linda como eres Chiquita bonita Mereces cariño Te daré mi amor Tan linda como eres Chiquita bonita Mereces cariño Serás para mí Te vi llorar Viviste en la monotonía Y te escuchaba hablar Y te escuchaba hablar Pero era el que te entendía Y me robó ese tesoro De duendes Y ahora con que no era valor Que no se tapan los defectos Con pretexto En cambio siento rencor Al venir Al venir Siento el odio Lo detesto Por tener lo que fue mío El culpable He sido yo Que hoy Le considero Un enemigo Lamentando Lo perdido En la batalla De tu amor Recálcale que no Lo haré una noche Imaginando Que en el sector Te devora tu pasión Me falta valentía Para admitirle Que a tu lado Fui un chiquillo Y sombría superó Agrégale que hoy Yo me develo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control Por creer Que yo era el único Que tú amarías Que estúpido Fui un tonto A tu lado Un buen Perdedor 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 Por